¿Cuál es el curso de Dirección de Cine en la Escuela de Arte de la Comunicación? Yo estudié Dirección de Cine en la Escuela de Arte de la Comunicación de la Católica. Estaban tercer año y no había cursos específicos de Dirección de Actores para los que estudiábamos Dirección de Cine. En la Escuela de Teatro estaba ahí, tomé también teatro. Y aquí estoy. Pero yo estudiaba cine y era lo que quería hacer, cine. Pero no se proponen algunas cosas, parten algunos lugares y llegan otros, impensables. En la Escuela de Arte de la Comunicación de la Comunicación de la Comunicación de Cine en la Escuela de la Comunicación 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 de la Comunic ¡No le has visto a gustar, puh! Pero si de aquí no se va a mover nadie, quiero que te tranquilices, puh. ¿Cómo me va a tranquilizar, puh? ¿Cómo quiere que me tranquilices? ¡Le has visto a gustar! ¡Le fui, puh! ¡Pumamá la mandó de acá, vayá! ¡A frutillera! Luego en televisión he hecho... Bueno... Con esta estoy haciendo ahora son 44 teleseries. He hecho muchos personajes. En el garaje de su casa instaló una tienda de fotografía y la vamos a inaugurar con un... bailoteo. No. No, no me han invitado. ¿Y necesitas una invitación en una esquela y que diga... ¿Has de pondré silboplé? No, pero no me han dicho nada. Pero si vas a los grupos de la plaza. A mi lor no le va a gustar que la citaida le lleve la langostita con esa cara de vinagreta. Venga y cámbiela. No sufra más por el carpintero, no lo merece. Uno siente el cariño. Un cariño de un público. Mira, me han dicho de todo. En la calle, donde Farence, pero... Lo que me dijo una vez una señora en un boliche de barrio, creo que es lo mejor que he escuchado yo. Y que te gratifica y te hace sentir que estás haciendo algo por los demás. Y me dijo, gracias por entretenernos todas las tardes en un rato. Ah... Estos intereses. Estos intereses. Benito, seamos Vivi. Hola. Buenas noches. Soy Ángela Smit. Y tengo una edad inconfesable. Y tengo el honor de representar a Radio Mágica, me gustan los crisantemos y los quiero a todos. Es una teleserie mía. Nunca he visto ni una teleserie. No miro la televisión. El cine me atrae para empezar el ritual, el suceso de la filmación. Es un rito precioso. Tiene eso que tiene la especificidad del cine, que salta de un lado para otro. Tiene mucha libertad. ¿Te puedo ayudar? No, la verdad es que no, gracias, porque tengo un amigo que me ayuda. Sí, ese sí lo conozco. ¿Quién no lo conoce? ¿Y cuál es tu diligencia? Personal. ¿Personal tuya o de él? Mía. ¿Y esta leyenda? Ley francés. Publicado. Bonito idioma. ¿Y esta dirección de quien es, oye? Es de la diligencia que tenés que hacer. Más o menos. ¿Este nombre me suena? Acompáñenme. Es un misterio la actuación. Mucha intuición. ¿Y será que uno recurre a cosas que tiene dentro ya? Puede observar la realidad, puede observar personas como para apoyarte y construir. Pero en general no parte de lo que está escrito. De ahí y eso te abre la imaginación. En ese sentido es una aproximación a la belleza y a la poesía. Debe sapuir al espectador de su cotidianeidad y elevarlo y acercarlo a la belleza. Brindo por esta casa que me vio nacer. Brindo por el cielo azulino, por las nubes desgreñadas, por el erizo, por la sal. Brindo, brindo por el monte Aconcagua, por el ojo del salado, por el yuyaytaco, por el Icancamor, por tantas cosas, por la guatina, por los gordones. Brindo por mi padre también. Pero por sobre todo, brindo por mi chanchico. Brindo por mi padre.